El no poder salir de casa por el coronavirus es una situación difícil. Los entrenamientos son diferentes. Pienso cómo puedo entrenar en casa, qué ejercicios puedo hacer. Me centro en eso para llevar a cabo el trabajo de día a día de la mejor forma posible. En general, en Japón estos días se está aumentando bastante el número de personas. También se han aumentado el número de contagiados, como cuando empezó a expandirse el número de afectados en Europa y especialmente en Italia y España. Por el momento el brote no es tan acusado y la gente no está tan preocupada como aquí. Yo, como estoy viviendo este momento difícil en España, les digo lo que tienen que hacer para protegerse y evitar contagiarse con el coronavirus. Yo, como estoy viviendo este momento, los que tienen que hacer para protegerse el número de afectados en España. Los que tienen que hacer para protegerse el número de afectados, los que tienen que hacer para protegerse el número de afectados en España. En casa no hay tanto espacio y cambia mucho la forma de trabajo, sobre todo para poder entrenar con balón. El tipo de trabajo es más limitado y por eso es tan importante la forma de entrenar en esta situación. Hay que tener claros los pasos a seguir para poder mejorar la condición física. Yo continúo con el trabajo día a día en casa para seguir en buena forma y estar a punto cuando volvamos a entrenar todo el equipo junto en la ciudad deportiva. En mi día a día, la actividad principal que realizo es entrenar, pensando qué ejercicios puedo hacer y seguir con el ritmo de trabajo. Pero aparte de realizar mis entrenamientos, también aprovecho el tiempo para leer libros o ver películas y programas japoneses. Por otro lado, intento estar informado y al día de lo que está ocurriendo ahora en Japón siguiendo las noticias. También, viendo los que están situaciones, viendo los pasos, viendo los pasos, viendo los pasos, viendo los pasos y viendo los pasos. Y hoy, en la cual no se puede hacer los pasos. Sí, a veces es complicado estar concentrado tal y como estamos ahora. No poder salir de casa, no saber cuándo va a acabar esta situación. Me preocupa y me siento estresado. Para evitarlo me centro en planificar cada día, cada semana, pensando con vistas a futuro para tener así motivaciones y pequeñas metas. Me concentro en los entrenamientos que hago para rebajar esa tensión que siento. Encontrar la forma de convertir esa ansiedad en motivación hace más llevadero el confinamiento. Sinceramente, no pensaba que estaría tanto tiempo sin poder ver a mis compañeros. Y tampoco sabemos cuándo nos podremos ver de nuevo y estar juntos. Nunca había vivido una situación así. Hablo con ellos por el grupo de chat, compartimos nuestro día a día con los entrenamientos en casa. Es nuestra forma de seguir unidos como grupo. . Fin No sabemos cuándo vamos a volver a entrenar, ni cuándo se retomará la competición. No hay una fecha exacta y cuando entreno, pienso en la vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva y en disputar los siguientes partidos. En este momento, los equipos y jugadores que estén trabajando duro sacarán buenos resultados. En el Real Zaragoza lo sabemos, estamos entrenando bien para llegar en la mejor forma posible a los entrenamientos grupales y a disputar la liga. Ahora todos los equipos de Europa estamos en la misma situación, sin poder salir de casa. Por eso es tan importante seguir trabajando bien y preparados y a punto para el regreso. ¿Qué es lo que se puede hacer en la liga? ¿Qué es lo que se puede hacer en la liga? Es muy fácil de imaginar. En la Romareda, los aficionados del Real Zaragoza nos apoyarán muchísimo, como hacen en cada partido. compartiremos con ellos la alegría de volver a jugar a fútbol, sobre todo al primer encuentro en casa. Deseo verles muy pronto, ojalá llegue ese día lo antes posible. Ahora no es el momento de pensar en el fútbol, tenemos que pensar en nuestra salud y la de aquellos que nos rodean para prevenir los contagios del coronavirus. Espero que no salgan más afectados en Zaragoza y Aragón. Vamos a estar todos unidos en Zaragoza y hacer todo lo que esté en nuestra mano por el bien de Zaragoza y del resto de España. Quiero que recuperemos la normalidad, nuestra vida diaria y los partidos de fútbol cada fin de semana. Nosotros como equipo vamos a seguir entrenando fuerte, para jugar bien los próximos partidos y seguir luchando para lograr nuestro objetivo. Cuidaos mucho y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Adiós.